¿Qué es el juego interior? Esto es Cochingo Radio, que luego se me olvida. Yo soy Mariano Puerta, que no lo digo nunca, pero aquí estoy también con ustedes. Y enfrente de mí, en la distancia y en la cámara, y para los que escuchan en la radio a la misma distancia que estoy yo, está Marc Agulles. ¿Qué tal estás, Marc? Muy bien, Mariano. Pues nada, una vez más, encantado de estar aquí con todos vosotros y contigo en especial, haciendo este programa. Y nada, ya casi con las chanclas puestas, ¿sabes? Porque aquí ha venido el calor a lo bestia y Valencia, ya sabes que es una ciudad de turismo absoluto y de playa. Entonces, estamos ya enfocados hacia el tema verano y las vacaciones, como el que dice. Entonces, es una época muy buena y muy chula para hacer un montón de cosas. Y un poco el tema era lanzar el programa en esta línea, ¿sabes? En la cantidad de veces que nos hemos encontrado, Mariano, que imagino que tú también, la situación del trauma ese o el trauma este que suele suceder post-vacacional, ¿no? Cuando vuelves a tu puesto de trabajo o a tu rutina del día a día cuando estás ahí, pues... Qué interesante. Que qué interesante. Efectivamente, no, se nota, ¿eh? Las vacaciones se están notando. Yo te comentaba que llamas a la gente y dices, no, hablamos de esto después de las vacaciones. Pero, ¿cuántas vacaciones tenés tú? Dos semanas. Pero te hablo que es julio, primera semana, me estás mandando a septiembre, mediados. Eso significa que son dos meses y medio. No, ya, pero es que no está no sé quién, no está no sé cuánto, es que tal. Es como si subiera para el país. Una cosa espectacular. Hay gente que no, que está trabajando como nosotros y continúa avanzando. Pero, de pronto, ha surgido el tema de las vacaciones y todo se ha empezado a parar. Estaba en la hacienda esta mañana y también, no, es que está de vacaciones no sé quién. Ya, bueno, pero está usted, ¿no? No, pero es que no puedo ver este tema. ¿Puede dejarlo usted a mañana que viene no sé quién de vacaciones? Ya, ya, bueno, pero está usted, insisto. Y usted tiene la misma titulación y la misma categoría y... No, no, es que es preferible que lo vean mañana. Bueno, bueno, pues es que es increíble. Y luego en la calle, me figuro que tú también lo habrás notado, ¿no? La calle está llena. Deben ser los que están de vacaciones en su casa. Los que están de vacaciones, de vacaciones y están viajando. Y luego los que estamos currando, pero parece que estamos de vacaciones porque vamos en manga corta. Y yo que vivo en el centro de Guadalajara es una cosa sorprendente porque se ha multiplicado la aprobación por seis o por ocho. O sea, la calle mayor, sí, sí, era espectacular. Parecía que estaban los afermines de la cantidad de gente que había. Una cosa espectacular, macho. Pero bueno, entonces, eso es lo que pasa en el pre. Te libras del estrés, te libras de la situación, pero cuando vuelves, si no has tenido una serie de precauciones con las vacaciones, yo recuerdo las estadísticas de vuelta. Es que es curioso lo que estudian en el verano, lo que tú estás ahora nos vas a contar, ¿no? Que el mayor número de divorcios se produce tras las vacaciones. Porque claro, el marido y la mujer no se ven hasta que se tienen que ver durante quince días. Si ya es un mes, no te quiero decir. Y entonces se dan cuenta que no son el uno para el otro y se divorcian. Otra de las cosas que, como vendedor de libros, porque al fin y al cabo estoy vendiendo libros los míos, una de las cosas que estuve leyendo y que es sorprendente es que si tú quieres dirigir el libro al mercado femenino, lo primero que hace el 60% de las mujeres después de vuelta de las vacaciones es comprarse un libro. Entonces, en la última semana de agosto es cuando se produce el mayor lanzamiento de libros dedicados a mujeres. Curioso, ¿verdad? Así que, si eso pasa con esto, fíjate lo que vas a contar tú, lo importante que es. Es volver sin estrés y sin que se produzca el divorcio y sin que acabes destrozado después de las vacaciones. Algo que se produce mucho porque llegas y dices, uy, qué cansado estoy. Si ahora yo necesito vacaciones. Exacto, siempre nos cuesta muchísimo el volver y el arrancar. Es una cosa que como que se genera un aure alrededor de todo el mundo. De hecho, los 15 primeros días, como tú muy bien dices, de septiembre son prácticamente inhábiles porque se convierten en una especie de walking dead. O sea, toda la gente, zombies andantes, que están a la vuelta del trabajo, el poder ejecutivo queda absolutamente escondido dentro de un cajón bajo llave. Y entonces no se hace nada, todo está parado, nadie toma decisiones. Es como un lapsus de tiempo, ¿no? Y entonces eso es una realidad que sucede hoy en día. Y yo creo que viene provocada de eso, ¿no? En gran medida, pues, de ese trauma post-pacacional que tenemos mucha gente y que sucede, ¿no? Y que es habitual, ¿no? Un poco la idea era, pues eso, dar los 10 consejos o 10 formas de conseguir luchar contra ello, ¿vale? De esta manera conseguir que la gente que nos esté oyendo y que la gente que nos esté viendo pues que se lancen y que prueben de hacerlo hoy y que nos cuenten también su experiencia porque yo en esto sí que puedo decir que he tenido experiencias muy buenas y la gente que lo hemos probado, pues, funciona bastante bien, ¿sabes? Claro, pues entonces vamos a ello. Vamos a ello. Exacto, entonces, la primera y el punto número uno, digamos, de estos 10 puntos que vamos a hablar, ¿vale? En la época de vacaciones hay una cosa que es recomendable y que yo creo que es en general todo el año pero que no debes dejar, ¿vale? Y es hacer deporte, ¿vale? Haz algo de deporte. En nuestro caso, Mariano, disfrutar del golf. Es una época espectacular, ¿vale? Carrito y botellita a cuestas y hacer deporte. Bueno, tanto como botellita, 4 litros de agua para hacer 18 hoyos o 5. Exacto, bueno, si llevas un caddy que te lleve el carro, mejor, ¿no? Porque 4 litros más, 4 kilos de peso ahí añadido. Pero sí, sí, efectivamente, o sea, buena hidratación y hacer deporte. Y bueno, si os gusta el golf, que espero que sí, pues que es un buen momento para practicarlo. Los campos suelen estar espectaculares. Aquí en la costa, la mayoría de campos tienen un tipo de césped que empiezan a estar bien en primavera y en verano están brutales. O sea, está cuanto mejor, ¿no? Es cuando más torneos empiezan a jugar. Hay mucho movimiento y vale la pena que te muevas a nivel amateur, ¿sí? Y que hagas cositas, pues eso, pues deporte. Oye, que te gusta la bici, te gusta, pues eso, un poquito de todo y que hagas deporte, pero que no lo dejes, ¿no? Ya que es una recomendación durante todo el año, pues que en verano que seas capaz de darle una continuidad. Eso que no sea un hilo que de repente queda desconectado y que luego después de las vacaciones tienes que volver a retomar, ¿vale? Porque eso te va a acelerar tu trauma post-vacacional seguro, porque son cosas que tienes en la agenda. Dime. Nosotros los golfistas tenemos la inmensa ventaja de que en esta época puedes jugar muy, 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 mucho más tarde. Estamos hablando de que puedes jugar, depende, en Valencia se va el sol antes, en Coruña se va el sol después, por hablar de España, pero en las zonas del hemisferio norte el sol dura mucho más y evidentemente aquí en España yo he salido con mi mujer a las 11 menos cuarto de un campo de golf y todavía había luz en Toledo, ¿no? Y en Coruña seguramente todavía hubiera quedado un cuarto de hora más. Entonces es un gran momento porque además puedes adaptar, no necesariamente al fresquito, porque hay veces que tampoco hace fresquito, pero puedes adaptar el tema en un amplio abanico de horario porque desde las 7 menos cuarto o 6 y media puedes estar jugando en un campo de golf y salir a las 10 y media de la noche tranquilamente, ¿no? Sí, sí, además son horas en las que no hay mucha afluencia de gente, puedes jugar tranquilamente, relajado. Claro. Si vas en familia o con un grupo de amigos es probable que tengáis facilidad para salir en grupo, es decir, que no tengas pegas para formar la partida, o sea que al final es así, es así, es un buen momento y evidentemente en cuanto a luz y a climatología yo creo que es ideal, ¿no? Evidentemente este es un deporte que se inventó en Escocia, ¿no? Y los ingleses y los escoceses siempre dicen que se puede jugar a golf a pesar de que haga sol. Sí, sí. O sea, que es la diferencia que ellos tienen, ¿no? Bueno, nosotros aquí tenemos sol prácticamente todos los días del año, entonces eso es una ventaja muy importante. Pero en verano especialmente es un buen momento, pues eso, para hacer deporte y no dejarlo, ¿vale? Ese hilo conductor que decíamos, y hoy va más en esa línea, ¿no? Un poco el hilo conductor que tú tienes de una rutina de deporte de una manera constante, ese deporte que tú practicas, pues no lo dejes, ¿no? Mantén esa línea y no cortes ese hilo, ¿no? Durante las vacaciones que tengas esa constancia, ¿de acuerdo? Ok. El punto número dos y no menos importante es disfrutar de la familia, ¿vale, Mariano? Como tú vivías, es un momento en el que se producen muchos diversos estadísticamente porque no se están nunca juntos y de repente en verano se conviven 15 días del tirón con niños, suegros, etcétera, o suegras, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hay que verlo desde la perspectiva correcta, ¿no? Yo creo que es el momento de poder disfrutar de tus hijos, de poder hacer actividades con ellos, de incluso de poder hacer todo aquello de tiempo y de calidad de tiempo con ellos y con tu mujer o tu marido, ese momento que tienes relajación total, ¿no? Que puedes disfrutar cada minuto, que puedes disfrutar... Imprescindible. Exacto. Hasta de pasear o incluso de estar ahí sentado en una tumbona y, ¿sabes? Tranquilamente, pues eso, disfrutar de la presencia de tu familia y tal, ¿no? Pues yo creo que es un momento importante para que lo transformamos en eso, ¿no? Como un momento de poder ganar en calidad y en tiempo con los tuyos, ¿no? Que muchas veces la voragina del tiempo durante el transcurso del año no nos permite, ¿no? Tener esa calidad o ese tiempo. Y el teléfono. Los niños con el móvil, con el ordenador en marcha o incluso en el coche llevándonos al cole ya contestando llamadas, cosas de esas que nos suceden a todos con cierta normalidad. Así no, que están multados, ¿eh? Sí, por supuesto. Entonces eso es una cosa que yo creo que vale la pena, ¿no? Que aprovechemos y que disfrutemos de ello, ¿vale? El punto número tres, que yo creo que no menos imprescindible también, es haz planes con tus amigos, ¿vale? Es un buen momento para retomar planes con amigos y tal. ¿Cuántas veces hemos dicho, ostras, hace dos meses que no sé nada de fulanito o de menganito, ¿sabes? Lo que sucede. No sé si te pasa a ti, Mariano, pero... Sí, sí. De repente que desconectas con alguien con el que tienes cierto aprecio, cariño, o incluso una amistad muy fuerte y no... pues el día a día, lo que hablábamos antes, ¿no? La vorágine del día a día te arrastra y no te das cuenta y han pasado dos meses y no has sabido nada de... Y si ya tienes que reunir a seis personas, eso ya es el caos. Exacto. Por mucho que se quieran entre ellas, es el caos. Porque como uno está de vacaciones, el otro no lo está. O sea, uno vive en un sitio, el otro vive en otro. Va una cara y siempre hay... Y si se consigue ya es... pues vacaciones es un buen momento para intentarlo al menos. Absoluto. Entonces es un buen momento. El otro día estaba leyendo una revista que manda una empresa bastante conocida aquí en España, de la cual no vamos a nombrar para no hacer propaganda gratis, que decía Time to BBQ, ¿no? Es el tiempo de las barbacoas ahora mismo y yo creo que realmente es el... no sé si tú te has encontrado en esa situación, ¿no? Pero yo... es montar una barbacoa y de repente se juntan, pues eso, cuatro o cinco amigos en casa, con familia, con niños, con tal, no sé qué. Y pasas un rato estupendo, igual pasas el día con ellos y pues montas una tontería de estas, ¿no? Aquí en Valencia somos muy de la paella también, ¿no? Claro, claro. Una paellita en casa. De hecho, este fin de semana, el sábado pasado, estuve en casa con unos amigos y fue una gozada, vamos. Un fin de semana, un sábado espectacular todo el día. Que son unos amigos que lo hice así, ¿no? Vamos a montar una paella, venga chicos, animaros, ¿no? Y un grupo de WhatsApp y fuera, lanzamos ahí y la verdad es que estupendo. Yo practico el telepaella ya, o sea, voy a casa de los amigos y hago la paella, o sea, ya es el colmo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No te dejes, María, no. No, no, yo te dejes de pana. El titrión tiene que poner su parte, hombre. Este fin de semana nos tocó lo mismo que dices tú, pero fue Tele San Sebastián. Porque se vino una amiga, la mujer de un amigo, que ahora tienen que ir y venir porque tienen los trabajos separados y ella está en San Sebastián y él está en Madrid y el fin de semana pasado les tocaba en Madrid. Y se vino en el avión o en el autobús o como vino, no sé si venía en avión, no me acuerdo, suele venir en avión, con una merluza comprada y fresca de San Sebastián, con un pulpo comprado y fresco de San Sebastián, que el gallego también es muy bueno, pero buenísimo, no está nada mal. Con no sé qué más, con piparras de Tolosa, que no hay manera de encontrarlas por ahí, que son pimientos de estos alargados finitos que se llaman piparras y que están estupendos. ¿Y estos verdes? Sí, y tuvimos... Son un tipo de italianos creo que se llaman. No, no, pero no, 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 el italiano es de una manera que, pero es así de grande. Estos son así de pequeños, pero tan finitos como, más finos que un boli. Son los de de Tolosa, no sé por qué. No se había visto. Se llaman piparra. Y se vino con una serie de cosas más y tuvimos un fin de semana, además, muy bueno, porque estos viven en un piso 18 de una torre de 20 pisos, que tiene una vista de todo Madrid, arriba del todo, con un jacuzzi y una piscina. Es una cosa espectacular. Y que no hay nadie. No hay nadie, o sea... Así que aprovechar esos momentos de vacaciones para poderlo hacer, claro, es el momento. Es el momento. Y son cosas que se te quedan ahí, ¿no? Que te generan una positividad y un buen rollo increíble, ¿no? Pues que eso es importante, ¿no? Que te quedes con eso, que aproveches ese momento, ¿no? Para retomar, incluso para pegar una llamada. A lo mejor no tienes la capacidad de poder ver. Yo tengo muchos amigos fuera de aquí, de Valencia y tal, porque ya sabes que he estado viviendo en otros sitios. Y en Barcelona y en Valladolid y en muchos sitios. Y entonces dices, oye, es que muchas veces pierdes el hilo por la rutina del día a día. Pues oye, no tienes la posibilidad de juntarte con ellos porque no puedes. Claro, aprovechar. Pues pégales un toque y llamales, habla con ellos, ¿sabes? Es un momento... Compartir algo. Es un momento para eso, para compartir, exacto. Para compartir, ¿de acuerdo? Y para retomar esos nexos de unión, ¿vale? Son cosas que te van a generar, pues eso, una rutina de positivismo, ¿no? Dentro de lo que son tus vacaciones. Oye, ¿cuántos tips eran? Diez, vamos por el cuarto, lo lanzamos y luego anuncios, ¿te parece? Pasa a llegar al cuarto y al quinto. Vale, cuarto y al... Y tienes tres minutos. ¿Tres minutos? Te acaba de dar ahí un estrés añadido en las vacaciones. Bien, bien, está bien. Oye, eso no lo he puesto, pero sí que es verdad. Si llevas mucho estrés justo antes de empezar las vacaciones, el parón de repente de trabajo también debe producir un cierto shock, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. A la vuelta, a las vacaciones. Exacto, a la vuelta. El tip número cuatro, el punto número cuatro sería, lee un libro como mínimo, ¿vale? Es importante, ¿no? La lectura genera mucha imaginación y yo creo que, bueno, no hace falta hablar de las bondades de leer un buen libro, ¿no? Pues entonces, es un momento estupendo. O sea, siempre tendrás un ratito para guardarte esos minutitos de lectura, ese ratito de, ¿sabes? Pues oye, si tienes la oportunidad de comprar un bestseller como el de mi amigo Mariano Puerta. Exacto. Nunca te acuestas sin un sueño ni te levantas sin una esperanza. Exacto, es el momento, ¿no? Y lo vas a disfrutar seguro y además vas a salir con las pilas cargadas para arrancar. O sea, ese además te va a dar energía, ¿no? No se ponga excusas, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que los niños en las vacaciones, es que en invierno no tengo tiempo, es que nadie tiene tiempo para lo que no quiere hacer. Con lo cual, si usted quiere hacerlo, va a encontrar el tiempo. Sí, y los niños, yo tengo tres, Mariano, y siempre dan tiempo de hacer tus cosas. O sea, si te organizas, tienes tiempo de leer y tienes tiempo de preparar tus cosas. Yo, la carrera y mi cultura se ha hecho en el cuarto de baño. Yo les recomiendo que ahí tienen un foco importante para... Una vez hablando de temas de concentración, hablamos de eso también, ¿no? Que el baño es un buen momento para... Claro, claro. Ya sea dándose una ducha, ¿no? En lo que están ustedes pensando. Quiero decir, dándose un baño o dedicándose un tiempo a usted mismo en esa zona de la casa. Exacto. Y mi idea ahorita produce mucho, tanto escribiendo como leyendo o cualquier otra necesidad que tenga en ese momento. Se pueden hacer hasta cursos de YouTube, fíjese. Exacto. Una cosa espectacular es el baño. Exacto, exacto. Un minuto te queda. Venga, otro. Venga, vamos a ello. El punto número cinco, y eso es una cosa que me dio la idea ayer mi mujer, que está fenomenal. Ayer nos regalaron una sandía enorme y mi mujer dice, pues voy a leer una receta y tal y vamos a hacer un batido de sandía y tal. Y dije, coño, es que es verdad, es que el verano... Invita a ello. ¿Qué más apetece que un vaso lleno de un batido de algo, no? Pues un poco era el punto de hidratación, ¿no? Buscar ese punto de tener constante hidratación, ¿no? Eso lo hemos hablado incluso cuando haces deporte, ¿no? El bajón que tú sufres si no estás hidratado correctamente es muy fuerte y tu rendimiento baja de una manera abismal, ¿no? Entonces, en el verano en general, como una rutina, como algo que tú... Pues que tengas constancia en eso, ¿no? En estar constantemente hidratado y que incluso os animo a que hagáis este mismo juego que empezó mi mujer ayer, ¿no? Que es un poco el tema de, oye, ¿qué cuesta? Pues vamos a leer una receta hoy en día, te pones en YouTube y te enseñan a hacer de todo. Entonces, oye, tengo dos pepinos y tengo una calabaza y tengo no sé qué y, pues, frutos del tiempo o lo que sea. Pues, oye, pues, lo metes todo ahí y un batido de no sé qué, pues, desintoxicante o de estos que tienen desoxidante, ¿no? Detox, que llaman ahora mismo y todas esas cosas. Pues, oye, animaros a eso y generar, oye, y el gazpacho, Mariano. Muy útil. ¿Eh? El gazpacho, exacto. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a la publicidad y, además, recuerden que hay un torneo extraordinario en Galicia, que se me ha olvidado decirlo, pero lo han oído al principio. Un torneo espectacular con una final paralela. El tipo que lo anuncia soy yo. Es la primera vez que me han pedido que hiciera yo la cuña y así lo he hecho. Es turismo de Galicia, no se puede uno negar a ello. Y fíjense en ello, porque en esa final paralela, ya sea clasificándose en la final normal o yendo a la final paralela, que les merece la pena, fíjense en ello porque vivan ustedes en Madrid, vivan ustedes en Lugo, vivan ustedes en Panamá, vivan ustedes en cualquier parte del mundo. Si están o quieren estar en Mondariz los días 16 y 17 de octubre, van a tener dos días de juego, 16 y 17, cuatro días de estancia, se lo van a pasar muy bien, van a comer como nunca y les merece la pena. Pero eso lo van a oír ahora, igual que lo he oído al principio. Y a la vuelta hablamos de los cinco tips que nos quedan, ¿ok? Sí, señor. Bueno, cuídense, ahora mismo volvemos. Chao, 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 ya estamos de vuelta. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Te acompañamos, veinticuatro horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. ¡Coaching Golf Radio! Pues aquí estamos de nuevo. Estábamos hablando precisamente de ese gran torneo. Ya lo han oído la cuña. Marc me comentaba que es una final paralela. Es una buena pregunta. Ustedes van a poder jugar su torneo. El torneo más inmediato que lo voy a consultar ahora mismo porque han tenido que hacer unos cambios de fecha por cuestiones de cambios y de situaciones y de que es un tema público. El primer torneo se juega en el Saler. Tú lo puedes jugar. Mira. Venga, estupendo. El 12 de julio miércoles en el Saler. ¿12 de julio? ¿Eso es esta semana que viene? Es la semana que viene. Y merece la pena. Merece además la pena jugarlo. Luego hay un torneo en Zarapicos a la semana siguiente el 20 de julio. La semana del 26 al 2 tenemos... No, solamente Zarapicos. Luego tenemos en Señorío, en Navarra. Se juega el 5 de septiembre. El 7 de septiembre se juega en Basazábal en País Vasco. El día 12 de septiembre en Zahoudín en Andalucía. Y el 14 de septiembre en el Rafa en Madrid que ahí estaré yo jugando y además grabando un programa. Y los días 16 y 17 si usted ha jugado todo esto va a tener una clasificación tal, no sé qué y va a la final a Mondariz a Pontevedra un sitio extraordinario con aguas termanes naturales con una tradición milenaria de esas aguas con un baldeario exquisito con un campo brutal con un hotel maravilloso y con una comida que le voy a contar es Galicia. Quien no lo conozca le merece la pena. Simplemente por comer y jugar al golf en el campo que es. Pero además hay la posibilidad de que usted no ha podido jugar los torneos anteriores o ha jugado uno nada más. Usted va a poder ir allí y jugar lo mismo que van a jugar los demás pero en una clasificación independiente con los mismos premios las mismas situaciones y entonces va a disfrutar de unos días de relajo completo de comida maravillosa de golf en un sitio increíble con buen tiempo porque en octubre en Galicia hace muy buen tiempo cada vez hace menos mal tiempo en ninguna parte de España y en Galicia también pero bueno ya sabe que está usted al lado de Santiago puede hacer alguna visitita puede hacer una escapada puede y sobre todo si no se quiere mover puede estar en el spa. O sea, puedes disfrutar del circuito completo del torneo ¿vale? Que son todas estas fechas y estos sitios que tú has comentado disfrutar de ello y al mismo tiempo dices oye mira por circunstancias por agenda por lo que sea yo no puedo pero sí el de Mondarín no me lo quiero perder vas allí y lo disfrutas como un torneo único en la que paralelamente a lo que sería el circuito y la final del torneo exacto tú disfrutas de tu fin de semana de golf con un torneo concreto y con sus premios etcétera etcétera está muy bien está genial la idea está muy bien pensada muy bien además insisto es Galicia todo es bonito todo se come bien en cualquier sitio no te quiero decir en Mondarín espectacular absolutamente espectacular y además es que tiene un spa maravilloso pero maravilloso el hotel desde la época de los romanos ya estaban con el spa y con las aguas termales con lo cual está perfectamente desarrollado el hotel es estupendo que yo lo conozco y he estado ahí el campo es magnífico es una auténtica preciosidad y merece la pena merece la pena yo me voy allí con mi familia voy a jugarlo pero además voy a poder disfrutar porque voy a poder disfrutar de los días en común con mi familia y y me voy a pegar unas zampadas que voy a venir con 5 kilos pero bueno esta es otra historia muy bien muy bien oye no lo he puesto pero uno de los tips tendría que ser come con moderación bueno eso es verdad come con moderación en vacaciones y bebe con moderación exacto exacto porque siempre es verdad es fácil llegar a esa relajación y tal y al final te desinives y sin querer pues te no pero has puesto el deporte por delante con lo cual entonces es más difícil y está muy bien si 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 bueno vamos al vamos al siguiente al siguiente al punto número 6 que es lo que estábamos hablando justamente de las vacaciones y de cómo gestionarlas para no sufrir ese trauma post vacacional que tenemos sea ansia que tenemos cuando volvemos y que no nos deja actuar el punto número 6 sería intenta ir a la playa de manera que sea en horas saludables no a mediodía y a tostarse al sol como si fueras una gamba intenta procura ir a horas a horas buenas prontito o más tarde y tal porque la playa no cabe decir que es que tiene miles de beneficios tanto el bañarse en la playa como el estar allí el entorno el ambiente de la playa el entorno marino pues eso hay que disfrutarlo es un momento en el que aunque hay muchísima gente y soy consciente de ello que le gusta más la montaña que la playa pues yo creo que el 80 o 90% de la gente del turismo se desplaza hacia la zona de costa es un momento en que todo el mundo tarde o temprano pasa unos días en la playa pues intenta disfrutar de eso si no es en la playa es una piscina pero el tema es lo mismo quiero decir todos buscamos agua en verano o casi todos y el problema es que si intentas entrar a las 3 de la tarde pues evidentemente el sol va a acabar contigo yo veía el domingo en una piscina de los amigos estos que te decía que tenían una zona arriba del todo y luego otra zona común dentro de la urbanización que fuimos luego por la tarde donde ya había más gente no mucha más pero el número de cangrejos por metro cuadrado era una cosa espectacular se habían torrado demasiado al sol se habían quedado dormidos domingo paella no sé qué bueno pues vamos a la piscina se habían quedado dormidos y al sol claro y entonces claro la gente estaba que cuando se levantaba tenía la espalda completamente roja yo veía uno que además reconocía que al día siguiente se tenía que poner la chaqueta y la corbata y me imagino que habría sufrido al día siguiente el lunes unos alaridos brutales con la al ponerse la corbata y la camisa porque tenía la espalda y sobre todo el cuello que le había pegado no sé por qué el sol lo tenía que el pobrecito iba a ir a trabajar pero tengan cuidado con eso yo creo que es importante exacto si buscar horas adecuadas y tal yo también a los nanos míos les he comprado y a mí también incluso yo ahora como me recomendaron tengo la piel muy blanca me recomendaron ponerme muchísima crema y tal y al final a cabear todas las cremas vas a cualquier tienda de deportes y te puedes comprar una camiseta hasta aquí de larga en la que en la que te protege con un factor 50 asegurado o sea que no necesitas más vas con una camiseta y pareces un surfista no das el pego en la playa para nada no es demasiado caliente en la piscina de la urbanización voy con ella y te ahorras el tener que untarte como una croqueta de lo que es la crema que es agradable para los niños también les he comprado mi mujer también lleva una o sea que es estupendo es una cosa que funciona muy bien y que te ahorras el tener que pues eso rebozarte con crema y demás que siempre es importante protegerse del sol en esas horas muy bien dime dime perdona sexto séptimo 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 exacto el séptimo sería intenta hacer excursiones vale esto es una una cosa que mucha gente tiene dudas ay ahora tal la pereza muchas veces también nos vence ¿no? excursiones ¿en qué sentido? pues oye de la misma manera que tienes que buscar tu tiempo para ti para tu lectura para tu para tu para tu rato de meditación y estar contigo mismo pues oye busca un tiempo también para compartir con los demás en el que veas cosas nuevas en el que busques entornos nuevos incluso pues oye hacer una excursión pues no sé a un sitio concreto si estás fuera de casa pues es el momento de ver cosas ¿eh? yo en eso tengo mis dudas mi mujer que es muy dado a eso ¿eh? el otro día me decían no nos vamos a no sé dónde nos vamos a no sé qué digo ya cariño pero son 450 kilómetros en un día ir y volver ¿eh? no pero bueno eso tú ya ya es que el día siguiente estás planteando un tema de 350 kilómetros y volver entonces búscate cosas a 50 máximo ¿eh? entonces eso es lo que les recomiendo porque además si no el que conduce si hay mucha gente que se releva todavía incluso si me apura dos pero mi mujer que no conduce en autopista si conduce por ciudad si conduce en carretera pequeña me releaba poco entonces a mí me gusta conducir pero es que en vacaciones lo que odio es conducir prefiero estar en la piscina prefiero pasear un poco si el tiempo lo permite y el calor no aprieta y las excursiones están bien pero suavitas a no sé que a usted le guste porque si no va a volver con ese cansancio post-vacacional totalmente de acuerdo Mariano más allá incluso de lo que sería una excursión para visitar algo un edificio o un sitio singular que esté relativamente cerca como tú bien dices de donde estás veraneando y que te interese pues conocer o que te genere ese interés que yo creo que eso culturiza y que viene fenomenal para estos días ¿no? y es la excusa de compartir ¿no? ese espacio con los tuyos y con los que estás de vacaciones al final es más sencillo que todo eso ¿no? muchas veces nos pensamos oye ¿y ahora dónde vamos? a 200 kilómetros a ver la catedral de no sé qué que se hizo con barro rojizo de no sé cuántos vale pues lo que dices tú te pegas un palizón de un día entero oye que no pasa nada que si te apetece y lo haces pues fenomenal pero hay cosas más sencillas o sea tú estás en un pueblo de costa estas vacaciones vas a ir a un pueblo de costa allí alquilas tres bicis si es que no las tienes tú y te vas con los nanos y con tu mujer a dar un paseo en bici por la costa y seguro que pasas una tarde estupenda que los niños se lo pasan fenomenal si tienes niños muy pequeñitos hay bicis incluso adaptadas con un cestito que yo tengo y que en cualquier sitio de alquiler de bicis tienen entonces es un momento que es más fácil ¿no? incluso pues un paseo en bici es una excursión es una excursión es una buena excursión oye pues yo es que tengo unos amigos que tienen una casa que está un poco en el monte pues te das un paseo por allí te vas a verles y dais un paseo por el monte y vais a ver pues lo que sea vegetación del Mediterráneo no sé ¿vale? lo que crea pero eso se encuentra un motivo no se canse con la excursión a no ser que quiera hacer un deporte y hacerse triatleta profesional y disfrute sobre todo ello disfrute de eso de la excursión de llegar al sitio no sino de realizar esa excursión ¿no? esa es la idea disfrutar del camino no matándose para hacerlo a no ser que a usted le vaya ese rollo 8 8 8 haz una lista de propósitos de cosas que quieras hacer y mejorar a tu vuelta de vacaciones ¿vale? es una cosa que puedes hacer con todo el tiempo necesito un DIN A1 para todo eso muy bien pues te lo coges y un te haces tu esquema y un un lapicerito de punta fina o un rotulador de punta fina porque no me cae de 0-2 finitos finitos ¿no? de 0-2 muy bien sí, sí hay que buscar ¿no? y incluso dentro de ese DIN A1 estoy seguro de que tú eres capaz luego de sintetizar y de ir sintetizando poco a poco y remarcando y al final es lo que hacíamos ¿no? siempre oye piensa 30 cosas que te gustaría hacer de esas 30 piensa las 20 que más te gustan de esas 20 las 10 que más te gustan por encima del todo ya tienes 10 ¿no? de 30 que habías cogido pues eso un poco con esa filosofía ¿no? construir eso ¿no? una lista de propósitos de cosas que tú creas que realmente van a producir cambios en tu vida y que van a ser significativos para ir a más y para ser positivo no te dejo decir que yo creo van a producir no, no mire usted hoy he tenido una conversación con un cliente de eso y le comentaba no, no, no tú no puedes decir yo creo que no, no tienes que decir yo voy a hacer esto vale yo yo sé que esto sirve yo sé que esto lo voy a conseguir yo sé que esto lo hago porque si dices yo creo que vas a encontrar muchas excusas para no hacerlo así que el planteamiento inicial es yo voy a hacer esto yo lo voy a hacer yo sé que esto lo voy a hacer sí, sí o sea de hecho el título del punto número 8 es eso haz una lista de propósitos es decir y tira para adelante con ellos y el tema es avanzar exacto el día 1 de septiembre vuelvo de vacaciones vale pues tú qué harías a partir de ese momento ponte en situación vale mentalmente ponte en situación de lo que vas a hacer cuando vuelvas de las vacaciones y cosas que tú quieres que cambien cosas que quieres mejorar cosas que tal hazlas incluso podemos estar hablando de cosas de tu entorno de tu familia de tu pareja de ti mismo pues todo eso intentar hacer propósitos y cambios para mejorar para la vuelta si le salen 300 lo que dice Mark déjelo usted en 30 o mejor en 10 pero focalícese en sacar esas 10 y ya verá cómo su vida ha cambiado totalmente totalmente muy bien 9 entonces el punto número 9 y este es te estoy metiendo te estoy metiendo presión oye no no está bien está bien está bien pues hablamos de estrés pues él estaba ahí me gusta hay una hay una cosa que es un reto que ya hemos lanzado alguna vez y que nos gusta muchísimo que es que toda la gente que nos esté oyendo y nos esté viendo a través del canal de YouTube les voy a lanzar ahora mismo ¿no? a ti a ti exacto alístate en las fuerzas armadas españolas envía envía una postal ¿vale? envía una postal a un ser querido a alguien que tengas cariño pero no un whatsapp no un mensaje por mail una postal de esas antiguas que hay que escribir ¿verdad? muy bien de las que compras en las que de la parte de atrás hay una imagen de donde estás o de donde estás pasando tus vacaciones yo creo que a determinada gente que le mande una postal le da un infarto o sea yo le mando una postal a algún amigo y le da un infarto estoy seguro pero este tío ¿qué le ha pasado? y en cambio otros rememorarán tú también te has quedado se encontrarán muy a gusto con la situación y rememorarán episodios incluso infantiles porque yo coleccionaba postales pero yo no sé dónde están las debí perder pero tenía miles de postales a mí me encantaba en cambio a otros le mando una postal y les da un infarto porque son tan 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 cibernéticos que yo creo que no van a saber qué hacer ni con ello pero me parece una buena manera de recordar a alguien ¿verdad? claro y de una buena manera de volverte con el mundo con la realidad con lo que hay que hacer parar un poco y bajarse del mundo además es eso una postal fíjate el significado que tiene son pequeñas cosas que es muy de nuestro pasado y que creo que debemos retomar un poco porque una postal tiene muchas connotaciones esta persona está en este sitio y está pensando en ti eso primero y la segunda tienes que hacer un toque de escritura o sea que tienes que coger pequeña casi casi un twitter además no es un esfuerzo grande porque al final lo que cabe en una postal es pequeñito no es mucho pero es dos palabras detalle el fundador de twitter yo creo que se inspiró en las postales acabas de dar con el kit macho puede ser puede ser sí porque twitter no te permite mucho texto no te permite mucho más y una foto es lo que hay o un vídeo exacto pues muy bien pues eso es twitter muy bien pues es una postal rápida perfecto pues eso olvídate del twitter de las redes sociales y demás y escribe una postal y mándasela a tus amigos y a la gente que oye una como mínimo durante todas tus vacaciones coge y piensa oye a quien le mandarías una postal que sabes que le haría una gran ilusión recibirla de tu parte pues oye pues hazlo vale pues es un reto que mando ahí a toda la gente que nos esté viendo y oye buenísimo exacto 10 punto número 10 y final venga va que no te he dejado impresionante ibas a decirme 10 lo has dicho lo has dicho si lo he dicho has llegado a decirle me ha impresionado sé plenamente consciente vale de que en todo momento todo aquello que estás disfrutando durante esas vacaciones y durante todo lo que tú estás haciendo y de relax todas las cosas las comidas todos esos buenos momentos de vacaciones sé plenamente consciente en todo momento que eso es el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo durante todo el año o durante todo el curso yo tengo un amigo que me dice y esto lo hacemos porque nos lo merecemos o sea recuerde usted se lo merece ha llegado aquí por ello exactamente entonces de partas de donde partas y hayas llegado como hayas llegado a esas vacaciones ten por seguro que eso es tu recompensa y que es el momento para disfrutarlo y al mismo tiempo para mejorarlo o sea a la vuelta puedes cambiar cosas ¿vale? y ahí está el punto número 8 pues eso ser conscientes constantemente de que bien que estoy ahora en este momento en esta terraza cenando con estos amigos tomando una copa de vino blanco buenísimo no sé qué oye ese fruto la recompensa yo voy a añadir dos todo tu trabajo el cero punto cero acuérdense nosotros seguimos trabajando para usted así que escúchenos estaremos en julio en agosto vamos a estar la primera semana ya te lo anticipo curras la primera semana de agosto Mark hecho pero luego vamos a coger tres semanas pero eso no significa que no vamos a estar usted tiene más de 200 programas que puede oír más de 80 programas subido en YouTube que puede ver y además va a tener una serie de programas especiales que está empezando a ver muy pequeñitos que va a tener de 5 minutos 10 minutos del torneo de Mondariz que lo va a poder ver que va a ser apasionante les va a gustar y de una serie de torneos y de eventos más que poquito a poco van a salir y que esos van a salir también en agosto entonces anímense anímense que en no olvidar el punto cero nosotros seguimos trabajando para usted y además así se va a divertir va a divertirse ¿dónde podemos encontrar la información del torneo de Mondariz? para tener todas las fechas y todo a partir de esta semana ya va a haber en YouTube un especial le voy a poner el nombre y también en la radio un especial que le va a tener el nombre estupendo pero vamos ya lo contaré la semana que viene porque no sé cómo se llamará pero será torneo senior séptimo torneo senior Galicia me figuro porque es así como se llama ¿señor quiere decir que se participa solo senior? puede participar todo el mundo pero está dirigido además también al tema senior muy bien y y y el segundo el segundo lean nuestro blog este señor escribe yo escribo usted han dicho Marga ha dicho leer un libro lean nuestro blog ahí va a tener artículos que van a seguir seguir saliendo en agosto porque nos toca seguir escribiendo en agosto y lo hacemos encantado y además va a haber una serie de noticias porque también se van incluyendo yo ya se las digo ahora van a crearse dos programas nuevos soy golfista que va a tener dos programas al mes y luego camino de la rider que va a tener dos programas al mes el camino de la rider es el camino que vamos a hacer para llegar a la rider desde esta radio y soy golfista va a hablar principalmente de golf latinoamericano ustedes que están ahí que son la mitad de la audiencia seguro que les va a encantar pero los de la otra mitad de los que estamos aquí en España pues podemos hablar muy bien de un montón de torneos y van a conocer un montón de torneos que los tienen ahí a la vuelta de la esquina que incluso van a poder ir de vacaciones y que no lo olviden que les va a encantar los torneos de México de Panamá de Colombia de Argentina de Chile de Bolivia de Ecuador van a poder disfrutar con ello y que también es bonito disfrutar desde aquí también Mariano porque al final es que es así o sea nosotros vemos desde la televisión torneos de la PGA y de todos lados que al final dices oye y también los puntos de vista los puntos de vista distintos de los periodistas latinoamericanos que nos van a acompañar de los amateurs latinoamericanos y de los profesionales latinoamericanos que lo ven desde una circunstancia de la circunstancia de la circunstancia regional distinta a la nuestra y que va a aportar colorido además de conocimientos y además una cercanía al mundo americano del norte mucho mayor que la nuestra y que estoy seguro que nos va a enriquecer mucho más pero bueno eso va a ser a la vuelta de las vacaciones aunque ya en las dos últimas semanas van a aparecer ya los primeros programas pero eso se lo digo se lo digo a título informativo estamos fuera de tiempo la he liado yo mi jefe me va a decir algo ah no que mi jefe soy yo no se preocupen mi jefe son ustedes así que me despido de Marc lo primero cuídate Majo que encantado de estar aquí una vez más Mariano de verdad y gracias a todos por estar ahí siempre es un placer y señoras señores que les digo que yo vuelvo la semana que viene porque este es el último programa de la semana pero que está a su disposición lo que necesiten pueden repasar rever reoír lo que crean conveniente y que es un placer siempre trabajar para ustedes gracias por estar ahí y hasta el próximo programa cuídense chao 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 adiós adiós si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia volvemos en tres minutos señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio para más información es un espacio se mueve Gracias por ver el video.